Ejército continúa en la recuperación de la tranquilidad de la población de Enjambaló, dice Brigadier General Federico Mejía. Cerca de una docena de artefactos explosivos han sido destruidos por el ejército. Población civil la más afectada en la incursión armada de las FARC en Enjambaló, dice el Secretario de Gobierno Departamental. En Popayán, el Consejo Disciplinario y de Control Ético del Partido de la U, suspendió por tres meses al concejal de esa colectividad, Luis Fernando Yepes Hoyos. El miembro del Ayuntamiento Payanés no tendrá derecho a voz y voto. Era un partido que me estaba maltratando y decidí hacer un estudio de los demás candidatos a la alcaldía y me decidí acompañar al doctor Diago en su campaña de alcaldía. Eso causa una doble militancia que efectivamente produce una suspensión. Claro que me asusta la celeridad y con la rapidez que lo han hecho. Como vemos en la lista que acompaña a la doctora gruesa de la alcaldía de los 19 concejales, solamente hay tres acompañándola a ella. El resto están todos acomodados con candidatos diferentes, pero para ellos sí no hay ningún tipo de sanción. Yo soy militante del Partido de la U desde el 2005, hace 18 años exactamente, desde que se creó. Nosotros empezamos a hacer política en el Partido Liberal con el doctor Aurelio Agurri y una vez se creó el Partido de la U en el 2005, migramos para el Partido de la U y ahí he permanecido desde esa época. Defensor del pueblo Carlos Camargo advierte posible vulneración de derechos en el proyecto del decreto que introduce nuevamente la figura de la expropiación express en Colombia. Se reporta millonario hurto en joyería en el Bordopatía. Policía asegura que inició investigación. En Santander de Quilichao, autoridades de policía logran la captura de alias Marleni, integrante de las redes de apoyo del frente de Agoberto Ramos Ortiz de las disidencias de Sfar. Marleni, para la inteligencia militar, sería la excompañera sentimental de Alia Cholinga. Policía metropolitana en Popayán adelantó redada contra el delito de violencia intrafamiliar. Siete hombres fueron capturados por violentar psicológica, física y verbalmente a sus parejas. Policía nacional en Pasto Nariño, en su lucha contra el hurto logró la captura de 29 personas. Renunció a su aspiración a la alcaldía de Popayán Marta Ágredo, que se había inscrito por el Partido Verde.